con santiago artemis ahora les damos la bienvenida diseñador bueno vamos a hablar absolutamente todos a empezar con los looks de la noche de gente y empezamos con la conductora había un regalo orgullo me encantó me encantó porque me faltó pelo me parece como una especie como de vos podés elegante cuando corresponde pero esta es una fiesta y no hay edad para celebración me encanta la idea del moño el mega moño aparte no es fácil señores hacer un moño en un vestido y que quede bien y que quede bien y que quede bien y que quede bien y que digas que divino que vos hiciste tu propio vestido hace sí 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 yo lo hice para otra cosa impeccable mi hija me decía mamá sos una bar aparte los zapatos viste santi los zapatos le puse zapatos blanco y negro me pareció que tenía mucha cosa el símbolo viste me encanta no es fácil usar fucsia con un poco de negro y yo te vi ahora el frío ahí no importa no no importa nada cuando igual tiene un tapado verde el tapado de marabú verde no pero bueno porque esto es lindo cuando se hace una fiesta que se pone el orgullo donde todo el mundo a llamar la atención realmente te puedes poner lo que quieras claro pero está todo el modo celebration bueno me encanta aprobada la conductora divina me lo voy a poner el fin de me parece que yo vi gente que muy mal vestida y a jurar que no quería estar ahí vamos a ver marcelo jay se lució con ese era muy lindo era como impactante el vestido imagínate cuando la vez fuera de contexto porque florencia y guido me pasaron a buscar y salgo de la puerta de mi casa en la calle estaba florencia así de todo el mundo se daba vuelta y ahora acá estás en mini dress con un moño y funciona igual y ahora acá está bien ok podrán me encanta vamos ahora con guido un lugar privo que pasa que no es activo se fue modo activo es es bordeaux no se ve el bordeaux y no se ve el bordeaux y además es de terciopelo no se luce con cámara en serio no pareces muy éter mira qué lindo queda guido en casa casi queda como que la pones casi que te creo no me re me gustó ese look además es de los blancos una marca que me viste que son geniales y me no igual está bueno yo no te veo tipo afeminizado no te veo súper chongo visual y hay gente que no coincide él coincide tragedia con cara de gay seguimos había alguien de verde color lo mejor que tienes el botón que se lo cosí yo me encanta las zapatillas rosas me gusta cuando los trajes son oversize cuando son a propósito oversize creo que a veces el error y está bueno esto contaba en televisión que a veces cuando uno se pone un traje tiene que tener cuidado de o querés oversize o querés quedar como tu mamá te prestó el traje claro porque a veces pasa eso tipo los egresados que me queda grande o que no 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 lo uso oversize y es a propósito para eso tiene que quedar como intentó y no le salió estaría sacando de la mierda ahora te salió para eso tiene que estar muy grande el oversize para que quede claro que es un oversize no yo creo que es un tema de percepción me parece que no me genera un problema visual si no estaré criticándote ahora en frente tuyo me gusta aprobado aprobadísima a ver con quien seguimos con pachano lo amo a pachano buena onda yo amo a pachano la persona más alegre del mundo es como un arco iris si conozco voy con doros y el mago de oz y él creo que es el mago de oz si me gusta me gusta mucho que yo aprendí de él algo interesante que es podés apagar y prender él es conocido por la galera por brillos por éxitos claro después de pachano pero también puede estar de gisner y remeras y conocer esa diferencia es 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 muy es revealing porque realmente podés bajar un cambio estar tranquilo y podés ponerte la capa solo cuando te conviene eso es pero ayer ameritaba el de pachano ayer aprovechando el de pachano me deprimo aprovechando pachano en la fiesta fue auténtico vamos ahora con costa que estuvo ayer de verde esperanza me gustó me gustó el color porque y amo que tengas a ella es como dinastía y está internada en crystal karen y la amo por eso tipo a veces la repetición no significa problema no son por si es identidad linda evan por favor si para mí tiene para mí tiene que ver con la identidad de ella y está y uno se siente con lo que se siente cómodo tiene que ir a full con eso exacto cuando uno cuando uno repite ciertos elementos en la ropa no siempre es cual se repite te queda en la cabeza sabés que me gusta el pelo más colorado me gusta el colorado y el verde me encantó ese pelo le queda tiene unos pelucones divinos la costa divino divino no 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 pero es divino tiene un pelo y ese color la beneficia no la mandes al frente guido no pero ella lo cuenta ella claro esto a mí me gustan los colores más brillantes como le quedan le quedan viste y aparte que la levanta y hace cosas divinas siempre 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 y también hablo ustedes la conocen que tiene un perfume particular es como re abuela y yo se le dije porque eres como señora y ella tiene una historia re interesante como la pantoja estás en el 7